De nuevo hasta este ranchón vuelves Héctor Montesino para abrirle otro camino nuevo a tu improvisación. Contigo viene un león del terruño pinareño y él me dijo que en su sueño casi todo lo prevé pero en este instante no cree en el barco alquitareño. Hoy habrá un choque de sueños realizando este trabajo entre un tren de vuelta abajo y un tranvía alquitareño. Lo haremos con el empeño de dar la décima pura. Logra con tu estatura que como la hiedra trepa que a plata no le quepa más cáscara en la figura. Un saludo interminable reparte la vida mía. Un saludo interminable reparte la vida mía para que el presente ríe, para que el mañana hable. Un amor incomparable por la poesía buena La suerte, la dicha plena, la esperanza de un regreso Todo eso cabe en un preso duro, huida de melena. Tu vida es tan alentadora que una madre viene a ser De los poetas de ayer y los poetas de ahora Es brújula orientadora, orientadora en el mar o en la sábana Y como todo lo gana sin que nada la taladre Será la futura madre del poeta del mañana. Hoy no por casualidad, sino por leyes que rigen Vinieron tres de un origen y otro de otra identidad Reina la felicidad y prima la sencillez Si lejos del interés para realizar un sueño Hoy vino un alquizareño que es hermano de los tres Soy tu hermano hecho una torre que el viento no la apabulla Hoy tu hermano hecho una torre que el viento no la apabulla Aunque a mí la sangre tuya por las venas no me corre Ay, la borra voz que borre lo que has logrado infundirme Seré tu hermano firme aunque tu madre de ayer Nunca tuvo que mover las piernas para parirme Él es mi hermano Él es mi hermano una torre, eso es verdad Él es mi hermano Él es mi hermano una torre, eso es verdad Él es mi hermano mientras que yo soy la mano que en las penas lo socorre Que ni un segundo se ahorre y que la gloria sea plena Porque huira de melena disfrute de un intercambio Nos vamos a hacer un cambio de sangre de voz y venas Por lo sencillo que vengo yo tengo tantos hermanos Que no me alcanzan las manos para contar los que tengo Nuevos hermanos arengo con dolor a bajarete Y han chocado el mayaveque endulzando los recogos Yo soy el hermano de todos los que vienen a Guatelleque Yo siempre vendo sencillos repartiendo luz y amor Yo siempre vendo sencillos repartiendo luz y amor Yo siempre traigo una flor en el lugar de un cuchillo En ese asiento sencillo temblaba mi vida inclinquieta Cuando al parque en la luneta alcanzaba con la vista El hijo del repentista más grande de este planeta Y de así yo soy sencillo como el que murió en la cruz Que de tanto ofrecer luz me estoy quedando sin brillo Enemigo del cuchillo soy en este pedraplén Y adaptado haciendo el bien en cada paso que invoco Cada cuchillo que toco se muerde rosa también Cada cuchillo que toco se hace una rosa en la calle Para que el cuerpo se halle todo el que se vuelva loco ¡Vamos! 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 ¡Vốn! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no soy rey ni mendigo Ni palmas para el Señor Yo no soy rey, ni mendigo, ni palma para el escudo Yo solo soy un saludo en la mano del amigo O cuando un triunfo consigo de antemano lo agradezco Esos días que me crezco donde tu palabra está Esto que nunca me da es porque me lo merezco Yo le agradezco a la luz que a mí la sombra me sobre Yo le agradezco a la luz que a mí la sombra me sobre Y a la caridad del pobre de ser hijo de Jesús Yo no le quito el capuz al alma que resplandece Yo no soy el que envejece los días de infancia total Y le doy a cada cual el puesto que se merece Yo sé que por mi talento que nunca se desespera Tengo un puesto donde quiera pero en ninguno me siento De hacerlo no me arrepiento porque hacerlo me da paz Aunque ese puesto tenazca la idea me acaparra Lo dejo vacío para esos que vienen detrás Para el que viene detrás yo sobre la tierra hembra Para el que viene detrás yo sobre la tierra hembra Voy fabricando una siembra de amor, de cariño y paz Yo sé bien lo que tú ves, conozco tu entendimiento Y sé que por tu talento, que por el talento que heredas en Ávoli Mantienes un puesto aquí y el otro en el firmamento Cuida me dio un puesto un día sin haberme lo ganado Cuida me dio un puesto un día sin haberme lo ganado Un puesto que está ocupado por mi nombre todavía Protegerlo juraría con la sangre de mi vena Porque no hay tierra más buena en la faz del universo Capaz de aplaudir un verso como guía de melena Como guía de melena no hay quien la ovación derrame Como guía de melena no hay quien la ovación derrame Permítanme que la llame madre pura y madre buena Cuida la justicia estrena donde tú te sientes rey A la sombra del batel y fuiste sin decir no El último que cantó con el ronco del mamel Capaz de aplaudir un verso como guía de melena no hay quien la ovación derrame Aquí yo hice con el ronco su última cabalgata Aquí yo hice con el ronco su última cabalgata Y todavía esta mata tiene estrellas en el tronco La muerte cuando el pedronco se lo llevó del batel La rima que amó sin rey y la décima guajira Es un sueño de su alta y guía y los ojos de mamá ¡Mau! 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 Olven los ojos del mamel que a los astros se enamoran ¡Mau! 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 Olven los ojos del mamel que a los astros se enamoran Los ojos del mamel que los antios se enamoran, son dos imaguas que lloran la ausencia larga de un rey. Está de lujo el paté, hoy reina un lujo infinito. Y hoy no dudo que chanchito si un brazo no lo detiene, sabe de la cumbo viene y canta en el platanito. Aquí canté con mamá y con chancho como contigo. Aquí canté con mamá y con chancho como contigo. Con Jesús que le da abrigo a la décima estelar. Con Camargo un buen juglar, con Gil un amanecer. En esta tierra que ayer fuera de Marietta y Pablo, no he cantado con el diablo porque no se deja. En esta tierra que ayer supo esas voces puras. Hasta las noches oscuras se hacen un amanecer. Pero si quieres saber que va un guajiro cubano. Yo que al subir a este plano donde la gloria se entongo, bajo el diablo y te lo pongo al alcance de la mano. Baja el diablo en un vocablo que es lo que tienes que hacer. Yo estoy loco por saber que figura tiene el diablo. Verás que sin miedo hablo frente a su cuerpo grotesco. Y para sentirme fresco como se sintió Jesús, pongo las manos en cruz y te lo desaparezco. Yo nada desaparezco, yo no obro sobre esa base. De nada desaparezco, yo no obro sobre esa base. Cuando un pavor se me hace, lo eternizo y lo agradezco. Yo no obro sobre esa base. Yo no soy el que carezco de la sombra de una palma. Y usando manos de calma para llenarte la voz, déjame bajarte a Dios para que te alumbre la alma. Yo para cuidar la rima que en un escenario canto. Yo para cuidar la rima que en un escenario canto. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios lloviéndome encima. Por eso es que en la tarina con firmeza me coloco. Porque en este mundo loco donde la palabra fluye no hay diablos que me apabulle ni me haga temblar tampoco. No creo que el mundo sea loco aunque no tenga final. No creo que el mundo sea loco aunque no tenga final. Yo creo que a cada cual en su lugar lo coloco. El mundo no es de lo poco ni es de lo demasiado. Porque en el mundo sagrado donde el amor resplandece lo que de un alma carece a las demás le ha sobrado. El mundo que nos ampara es loco como feroz. El mundo que nos ampara es loco como feroz. Porque unos creen en Dios y otros le escupen la cara. Una guerra se declara sin que alguien le ponga oroche. Para que tanto reproche cuando Dios debiera ser el sol del amanecer y la luna de la noche. El sol del amanecer y la luna de la noche. Eternizan su reproche cuando una guerra va a haber. El planeta a mi entender no es hijo de Satanás. Necesario es nutrir más los sentimientos tempranos. Abriendo tantos humanos abogando por la paz. Satanás al hemisferio con terror lo dilapida. Hasta que Jehová decida acabar su falso imperio. Lo que se acerca es tan serio que lleva a estudiar las leyes. Y hoy lloran los curujelles en un acampado espacio. Yo no le escupo la cara al creador del planeta. Soy quien lo ama y lo respeta como una palabra clara. La gloria no nos separa en cambio nos da confianza. No es de amor, no es de esperanza sin distinciones de nombres. Para que se vean los hombres en una sola balanza. Solo falta una palabra que no tenga falsedad. Solo falta una palabra que no tenga falsedad. Para que a la humanidad cualquier puerta se le abra. El hombre es quien descalabra esa puerta protegida. Es la palabra encendida que pronunciaba el Señor. Con cuatro letras amor pero se encuentra perdida. Creo que es la falsedad sinónimo de la herida. Creo que es la falsedad sinónimo de la herida. Es una dama vestida de luz en la oscuridad. No adoro más la verdad, la justicia y la razón. Cómo adoro a los que son hombres de noche y de día. Que no se manchen los días el día que piden perdón. En vez de pedir perdón hay que estudiarse las leyes. En vez de pedir perdón hay que estudiarse las leyes. Antes que empiecen los bueyes a escupir a majedor. La palabra salvación abarcará recorridos. Y cuando ya estén los nidos de Satanás calcinados. Serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Cuando no quepan los nidos del amor en los costados. Serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Yo pienso que los soldados que se acogen a la guerra Vayan entre cielo y tierra como un destructivo a solo Poniéndole en pecho el plomo y el sentimiento a la sierra Cuando fue Jesús llevado al madero de tormento Cuando fue Jesús llevado al madero de tormento Me arrodito y me arrepiento cuando cometo un pecado No sé si seré salvado por los que ya cometí Pero le pido de aquí, oh Señor de tanta historia Cuando bajes de la gloria, acuérdate de quien fui Yo no sé lo que yo he sido, ni sé lo que voy a hacer Yo no sé lo que yo he sido, ni sé lo que voy a hacer Yo sé, yo soy un poco de ayer y un presente indefinido Del futuro muerto vivo, del rostro claro mirar Del futuro muerto vivo, del rostro claro mirar Y repito sin cesar lo que en su idioma judío Dijo Jesús, Padre mío, no me dejes de amparar Debe el hombre luz tener porque el que no se arrepienta Debe el hombre luz tener porque el que no se arrepienta Es porque no se da cuenta del daño que puede hacer Arrepentirse volver a andar con pasos serenos Arrepentirse en lo pleno Yo pienso que es el regalo de alejarse de lo malo Para acercarse a lo bueno Para acercarme a lo bueno y alejarme de lo malo Voy a aburrir a los regalos diez rosas que son de estreno Debe el hombre vivir lleno de luz al amanecer Debe el hombre mantener con sobrados regocidos Paciencia para los hijos y amor para la mujer Arrepentirse es sentir que cambió de luz el feo Es como hacer de nuevo sin tenerse que morir Arrepentirse es abrir la puerta que te molesta Arrepentirnos nos cuesta y en el arrepentimiento Lo Jehová se pone en el momento y hace en el cielo con la fiesta A mí nada me molesta ni en la fracción de un momento Porque el arrepentimiento yo siempre lo traigo a cuesta El amor se manifiesta con un sentimiento fijo Entre pena y crucifijo con el perdón de la madre Cuando se arrepiente el padre le da que un cintazo a mi hijo Si el hijo se nos descuida seque un cintazo bien dado No viene a ser un pecado que nos amargue la vida Si Dios anda nos convida por el jardín de Lene Para conseguir el bien con la palabra correcta Si el viejo camina recto el hijo lo hace también No pienso que el golpe enseña esa no es la mejor clase No pienso que el golpe enseña esa no es la mejor clase El hombre crea una base mientras que vive y que sueña ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Evet! ¡No, no, no! El padre bueno se pregna de amor y de sencillez De cariño y honradez se hace guía sin tropiezo Y cada vez que los besos vuelve a parir otra vez Yo era un chiquillo rural que me desaparecía Yo era un chiquillo rural que me desaparecía Como no dormía, vigía del ojo del marigual Mi padre un poco bestial cien veces me castigó Muchas veces me pegó Golpe, muchas veces me pegó Y ya viejo le obedezco Por eso es que le agradezco los finazos que le dio No es el padre el que golpea Padre es el que da un consejo Música Que el hijo se pone viejo y la voz relampaguea El que es pobre el bien desea y hoy usa modales sencillos Hay que recorrer los trillos abriendo nuevos senderos Ni las yeguas del potrero confatean a los podrillos Andes de forma brava tan acostumbrado al cuero Te daba el golpe primero y luego te aconsejaba Sin embargo no fallaba pese a que enseñaba poco Si aunque te parezca loco aquel que huele a terrones No tiene hijos ladrones ni homosexuales tampoco Tu padre de forma brava hasta que se puso viejo En el lugar del consejo el golpe te lo enseñaba Que el rato profundizaba haciendo temblar tus pies Porque esa no es la honra vez del brazo que el chico ofrece al piste Y tu nunca le dijiste que debió hacerlo al revés Que puedo decirle yo a quien salía temprano Que puedo decirle yo a quien salía temprano Llevando un hacha en la mano y pan así lo me dio Por lo que a mi me golpeó nunca lo criticaré Ese que ya no anda a pie por el peso de la edad Esa es la universidad primera que yo pasé Esa es la universidad primera que tú pasaste Esa es la universidad primera que tú pasaste Por eso te acostumbraste al golpe y a la maldad Vaya tú que te quedás que forma más caprichosa Vaya tú que te quedás que forma más caprichosa Esa que a tu padre acosa la que el pasado la arruina Porque ponía la espina en el lugar de la rosa Mi padre no solo daba con la vaina del machete Si pedías un juguete también te lo regalaba Si golpeaba te enseñaba con su guajira un rabel Que había que sudar la tez porque en este derrotero El hombre se hace primero y el truco viene después Mi padre nunca me dio con la vaina del machete Mi padre nunca me dio con la vaina del machete La noche que pedía usted de un lucero me bajó Con el lucero alumbró mi palacio de justicia Que si ayer me beneficia lejano de Satanás Por eso me duele más su ausencia que su caricia ¡Gracias! 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 Yo era quien más enfermaba entre los hermanos míos Yo era quien más enfermaba entre los hermanos míos Y mi padre echó dos ríos, las pupilas se miraban Al pie de mi cama estaba porque el amor predomina Y aquel que ya no camina de pilar al interior Se convirtió en mi doctor sin saber de medicina Mi padre fue mi doctor sin saber de medicina ¡Oh! Mi padre fue mi doctor sin saber de medicina Agua fresca y cristalina era su pura mejor Yo gracias al creador sobre mi salud confío Pero me enfermo de frío de la piel al sentimiento Esos días que no siento un laudo al lado mío Mi padre a mí me enseñó más que preuniversitario Mi padre a mí me enseñó más que preuniversitario Aunque su vocabulario entre mis labios cambió El Neiden se me olvidó por la palabra concreta Y hoy en esta plazoleta con permiso de mi madre Yo le agradezco a mi padre el triunfo de ese puerto Mi padre a mí me enseñó a respetar los menores A respetar los mayores y al alma que me empujó Con su amor me cobijó mi consejero, mi amigo Con su amor me cobijó mi consejero, mi amigo Frente al invierno mi abrigo y vos para mi talento Estamos el tuyo presiento que está cantando conmigo Yo si salgo de mi hogar para un viaje indefinido Yo si salgo de mi hogar para un viaje indefinido Hasta los niños le pido permiso para pasar Nadie me ha visto tratar mal ni al que se haya veo Con mi padre aprendí el mundo de tratar la humanidad Porque en la universidad de mi padre se bató Mi padre, mi padre era una amplia universidad Mi padre, mi padre era una amplia universidad Vestido de claridad, de luz y de primavera Son risas total pastor ¡Aplausos! Vamos per a mano acabar! Aplausos! Álalala Aplausos! Vivaَ Era su manera de sentimiento profundo. No perdía ni un segundo un guajiro analfabeto, científico del respeto que le daba luz al mundo. No perdía ni un segundo un guajiro analfabeto, científico del respeto que le daba luz al mundo. Ya comienza a envejecer, lo está gastando la edad, no tendré felicidad y seré una estampa muestra cuando se cierre la puerta de aquella universidad. Yo con mi padre aprendí a ser para mi deseo. Yo con mi padre aprendí a ser para mi deseo, valiente como naceo, pensador como martín. Se hizo más delante de mí sin dificultad ninguna. Y aunque la gloria se apuna con estrellas en los pasos, parece que veo sus brazos sacándome de la cuna. Yo con mi padre aprendí pese a que no es buen lector. Yo con mi padre aprendí pese a que no es buen lector, a conocer el honor de los patriotas de aquí. Yo con mi padre aprendí pese a que no es buen lector, a conocer el honor de los patriotas de aquí. Yo con mi padre aprendí pese a que no es buen lector, a conocer el honor de los patriotas de aquí. Yo con mi padre aprendí pese a que no es buen lector, a conocer el honor de los patriotas de aquí. Yo con mi padre aprendí pese a que no es buen lector, a conocer el honor de los patriotas de aquí. Yo con mi padre aprendí pese a que no es buen lector.